La veterinaria municipal se encuentra realizando operativos con el objetivo de implantar microchip de manera gratuita a perros de nuestra ciudad. Tanto es así que para este viernes 8 de febrero se realizará una nueva jornada en la que los angolinos podrán llevar a sus mascotas. Lo que pasa es que nosotros impartimos microchip de forma gratis, producto de un proyecto adquirido por la veterinaria municipal el año 2017. Pero ese proyecto es solo para caninos, por lo tanto ese día viernes desde las 9 de la mañana a las 2 y media del día vamos a estar implantando microchip para estas especies y es abierto a toda la comunidad. El requisito es que la persona que inscriba al animal tiene que ser mayor de edad y traer una donación voluntaria que es una toalla nova. ¿Es obligatorio que las perritas en este caso estén esterilizadas o los machos estén castrados? Es una pregunta también que mucha gente nos ha realizado durante la semana. Bueno, para la implantación del microchip no es requisito que el animal esté esterilizado, por lo tanto un animal que no esté esterilizado, un animal entero puede adquirir a este beneficio. Lo que sí, al momento de hacer el registro en la plataforma nacional, este animal va a aparecer como un animal entero. Y si es que llega a tener camadas esta hembra, como caso específico, tiene que declarar la persona la camada y identificar el número de animales que tuvo como camada. Hablamos con una de las personas que se encontraba en la veterinaria municipal para conocer su opinión respecto de la nueva ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. Creo que está bien porque lo ideal es que dejen de haber perros callejeros, que los adopten y que tengan su familia propia y tengan la media de buscarlos, por así decirlo de alguna manera. ¿Hace cuánto tiempo que tienen tus perritos? Años. Son mis bebés prácticamente. ¿Un integrante más de la familia se podría hacer? Sí. Cabe señalar que el 12 de febrero comenzará las fiscalizaciones por parte de las entidades a cargo, quienes cursarán las multas correspondientes. Por su parte, la veterinaria municipal no descarta continuar con la implantación de microchip para las próximas semanas. Gracias.